¿Qué tal amigos de Pregoneros 4T Noticias? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en esta videoinformación. Hoy amigos Dante Delgado ha acusado al PRI y al PAN de tantas ilegalidades para la designación del gobernador interino en Nueva York. De esto vamos a hablar el día de hoy. Él acusa que están intentando descarrilar un proyecto legítimo avalado por la mayoría de las y los leonenses y no se lo vamos a permitir. Así lo sostuvo. El problema es ¿Qué es lo que dice la constitución? La constitución dice que después de 60 días de licencia Samuel García en este caso que es el gobernador electo podría obtener una licencia pero que él de hecho ya pidió hasta por seis meses sin embargo la elección para el gobernador interino en este caso queda a cargo del congreso del estado de Nuevo León. El problema como y bien saben es que el PRIAN es el que tiene mayoría en este congreso de este estado y por lo mismo traen pleito con Samuel García. ¿Qué es lo que intentan hacer? Pues provocar que Samuel García no vaya a competir por la presidencia de la república para que según ellos no divida el voto que no está dividiendo nada está sepultando al PRIAN esa es la verdad y pues lo que intentan hacer es amarrarlo a la gubernatura para que no se vaya a hacer ninguna clase de campaña pero pues todo esto que ha salido desde el día de antier con el desastre que hubo en el congreso entre PRIistas y emesistas es que también le han tirado toda esta semana a Samuel García y aquí está una pues una prueba nada más de lo que han hecho la vieja política como le llama Samuel porque es lo que están acostumbrados a hacer no a enfrentar a un aspirante que bien saben ellos que que los va a mandar al tercer lugar y por eso están aferrados a a querer tumbarlo a toda costa el PRIAN está cumpliendo la amenaza que hizo de querer fuera de la contienda a Samuel García y este video que sube el diputado Jorge Álvarez Maynes lo demuestra y haremos una campaña feroz todavía más para exhibir a Movimiento Ciudadano ganas de romperte la p*** todo lo que yo te di o sea informense no se vayan solo con tictos divertidos con caras bonitas porque pues eso les dura un ratito vamos a tener una contienda presidencial en que dos coaliciones van a tener mil 500 millones de pesos de financiamiento Movimiento Ciudadano la quinta parte muchos más spots mucho más tiempo para hablar en parte de ese tiempo va a estar concentrado en decir mentiras hacer guerra sucia y impedir que el ritmo de la elección cambie hace esas semanas se está rompiendo la narrativa de esa elección en la que nos dicen que solo hay dos visiones de país Samuel modificó el guión de la contienda pues sí que la modificó pero la modificó para ahora sí que fregarse al prián porque pues la verdad es que hace mucho frío en la cima para con Claudia Sheinbaum la verdad es que no hay manera de que Samuel García con María incluso con Mariana Rodríguez intenten acercarse a cuánto más de Claudia Sheinbaum pero de que va a sepultar a la botarga la verdad es que la va a dejar como gelatina y que no se va a hacer con la cima de la cima de Claudia Sheinbaum Dante Delgado también siguió defendiendo este proyecto en esta entrevista que van a escuchar bastante polémica de esta chayotera con Azucena Uresti porque pues aquí Dante Delgado perdió el control durante esta entrevista y ahorita porque precisamente estamos en ese tema de la misoginia, de la violencia política de género o violencia de género. En este caso porque pues bueno Azucena no es una no es política ni está contendiendo por ningún cargo político pero pues como es periodista chayotera podría considerarse como una violencia de género lo que hizo porque pues si fue de alguna manera grosero aunque a veces se ha visto entrevistas donde Azucena no permite hablar y en esta ocasión se topó con alguien que pues al final de cuentas la terminó por callar. Vamos a ver esta entrevista de Dante Delgado con Azucena Uresti donde podemos ver claramente como la chayotera se arrepintió de entrevistarlo y sobre todo de invitarlo a una nueva entrevista. Plantearon un tema que es el nombramiento del fiscal que fue controvertido lo recuerda Azucena y y está en la en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta misma semana tenemos conocimiento que se empezó a distribuir ya el proyecto de la de las de los trabajos de la controversia entre todos los integrantes ministros de la sala. Pero no hay todavía una decisión no no pero precisamente por eso entonces ellos en lugar de esperar los tiempos legales de una controversia que es legítima que la ley lo establece emplazaron que querían forzosamente que se nombrara al fiscal y lo que se les dijo vamos a hacer que que regresen un ejercicio de que se encorchete y que se haga correctamente. No sé por qué ellos le dan tanta importancia a la fiscalía que se la encargada de la procuración de justicia. Ahí también lo personal me genera demasiadas suspicacias. Un tema es como el carril jurídico y legal y otro tema es el político. No, 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 estoy hablando, estoy hablando, perdón, estoy hablando de el tema jurídico y el tema político porque el tema jurídico en términos de una licencia. En el tema legal fueron veinticinco votos, Dante, fueron veinticinco votos a favor. No, 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 por favor, por favor, pero esos veinticinco votos no representan nada frente a los más de ochocientos cincuenta mil votos con los que ganó movimiento. Pero los diputados teóricamente son representantes de los ciudadanos. ¿Va a hablar usted o quiere que hable yo? Yo le quiero preguntar, Dante. No, perdón, ¿va a hablar usted o quiere que hable yo? Podemos hablar los dos, me parece, de eso se trata la democracia y el diálogo, ¿no? Perdón, entonces déjeme que le explique, salvo que usted no quiera escucharme. Yo lo quiero escuchar, Dante, pero también le quiero preguntar, eso se llama diálogo, el movimiento ciudadano, la nueva política. Así que, Azucena, déjeme que le explique, y sobre todo para que el auditorio lo entienda, hay diferentes tipos de licencias, la licencia que se da cuando un gobernante se enferma, está incapacitado o toma la decisión de renunciar, genera que el Congreso pueda tomar decisiones. Entonces, en este caso, la licencia de Samuel García, jurídicamente hablando, es mandatada por el artículo 82 de la Constitución General de la República, que establece que cuando el gobernador del Estado está en funciones debe pedir licencia de seis meses antes del día de la elección. Lo conozco, Dante, 30 días, 30 días y el nombre encargado del despacho, más de seis meses, seis meses es en Congreso. Bueno, ¿quiere usted que le explique o quiere usted que la gente sepa lo que usted sabe? No, es que yo sé algunas cosas, Dante, discúlpeme. No, por eso, pero entonces, ¿por qué no me deja que le explique? Con toda humildad, dice la Constitución que si son 30 días... Perdón, con toda humildad, le digo, ¿quiere usted que le explique? A ver, no voy a discutir con usted, Dante, me parece que no es necesaria la falta de respeto, no es necesaria la falta de respeto, Dante, yo me estoy dirigiendo a usted con mucho respeto. Si podemos mantener esta conversación... Con más respeto a usted, con más respeto a usted, Azucena, mire. Lo escucho. Sí, el tema es el siguiente, la licencia que se genera por parte del gobernador está soportada en materia electoral, por lo que dispone la legislación electoral, y la legislación electoral dispone que, para que haya una candidatura al cargo de gobernador, se debe presentar una plataforma electoral y un programa de gobierno. Cuando se gana con ese gobernador, se debe llevar adelante ese programa de gobierno, no otro programa de gobierno. En el caso específico del periodo de seis meses, implica que el gobernador puede regresar en dos ejercicios. Uno, como presidente de la república electo, que sería un primer caso donde regresar a ser gobernador, o regresa como un candidato no triunfante. Es decir, la continuidad de su gobierno debe estar garantizada, porque no se trata que una aspiración personal del ciudadano gobernador deje sin el proyecto de gobierno al pueblo de Nuevo León, pueblo de Nuevo León que aprobó el proyecto de gobierno, y además sería catastrófico para un estado, sería catastrófico para un estado, que llegara un gobierno para hacer un programa de seis meses, la curva de aprendizaje. La licencia del gobernador es soportada en una instrucción constitucional federal. Esa instrucción es para que se separe del gobierno, pero de ninguna manera debe entenderse que el gobierno se debe destruir. No puede nadie decirle a un gobernador, oye, llegas de gobernador, pero no vas a ejercer tus facultades de gobernador. Un gobernador puede nombrar y remover libremente a sus colaboradores. Es un mandato que tiene a su servicio. En este caso, precisamente por eso, históricamente, siempre ha habido un acuerdo de entendimiento, donde el gobernador que se retira siempre accede a los cargos, cuando es por un periodo determinado, personas del mismo equipo de gobierno. En este caso no le están haciendo así. Entre otras razones porque el propósito no es darle gobernabilidad a Nuevo León, sino reventar a Samuel García. En esa yo le doy la razón, Dante, es que es lógico. Perdón, porque lo quieren reventar y le están dando a un trámite constitucional un sentido político perverso, un sistema político pervertido, como están acostumbrados el PRI, el PAN. Y además vuelven a nombrar, para que vea usted cómo hacen acciones de ilegalidad, el primer gobernador que no procedió porque estaba impedido para hacerlo, fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Arturo Salinas. Y el segundo gobernador, entre comillas, que ellos están designando, es una persona también inelegible. Independientemente de esto, ellos están realizando actos vandálicos, ilegales, antidemocráticos, y que la vieja política decía imponer, entre comillas, un nuevo gobernador, porque saben que las condiciones que lo están haciendo no va a prosperar. Y ellos quisieran no que haya un nuevo gobernador, sino que Samuel García tome la decisión y ahí se acaba todo el problema de quedarse en Nuevo León y ellos trotarse las manos de haber violentado los derechos políticos. Y sacarlo de la confianza. Bueno, con eso último, la verdad, sí se voló la barda, Dante Delgado. Pero la verdad es que, miren, hay una diferencia, creo que, entre lo legal y lo pactado. Que tuvieran pactos anteriores, o como él menciona, pactos históricos, en donde siempre ha sido estipulado que cuando un gobernador sale de licencia más de 60 días, pues el Congreso es el que decide quién sería el gobernador interino. Sin embargo, ante los pactos que existen entre los partidos políticos, es decir, el Congreso con el gobernador que quiere pedir licencia, pues se acostumbró a que el gobernador terminara por decidir quién iba a quedar al resguardo del Estado y mientras el gobernador estaba de licencia. Pero hoy no quiere respetar el PRIAN estos acuerdos históricos, que, repito, están fuera de la ley. No es que lo hagan de manera ilegal, porque el gobernador dice, este quiero, y el Congreso vota y decide que va a ser ese como si ellos lo estuvieran designando. Esto es a lo que se refiere Dante Delgado, y a lo que hoy el PRIAN, con tal de frenar la carrera en la contienda a la presidencia de la República de Samuel García, es que lo buscan frenar a toda costa rompiendo este pacto que se daba, fíjense, los que dicen que los de enfrente son la vieja política, quieren aplicar las viejas políticas de lo cual están criticando. Yo creo que ahí se quemaron completamente los de Movimiento Ciudadano, porque al final de cuentas, es lo mismo que el PRI, PAN y PRD, solo que de naranja. Así que pues amigos de Pregoneros, les agradezco su compañía en esta videoinformación, espero que el video les haya gustado, los invito a suscribirse al canal Pregoneros 4T Noticias, también los invito a nuestros otros canales, Vecino Político y Politiquero Noticias. Si el video les gusta, apóyennos con su like, compartan el video en sus redes sociales y escriban sus comentarios. Nos vemos en un próximo video, sigan teniendo un excelente día.